hola mis queridos amigos estamos de regreso en otro vídeo más para el canal estamos ahorita y esto como lo voy a bajar no hay no hay para bajar aquí y esto como lo bajo se va a romper esta voladita al dar lo malo de no saber viajar ok pues como les decía estamos ya aquí en el aeropuerto de de maryland el w i washington como batman washington airport algo así creo que se llama pero si estas son las instalaciones estamos aquí adentro ahorita llevamos el check-in ya lo hicimos a online ahorita sólo vamos a ir ya a cómo se dice sólo abordar el avión ya estoy muy emocionado mi primera vez en arizona y créanme que sí sí estoy súper emocionado de este viaje va a ser original va a ser súper épico y espero ustedes también les guste el aeropuerto el aeropuerto de adentro mi camisita bien bonita hasta el otro lado se miran los aviones todo eso pero así realmente tenía bastante tiempo no viajar en avión como dos años creo yo el año pasado tenía un viaje pero lastimosamente se se canceló por el hecho de la pandemia me tiene a ver si no me bloquean este vídeo por eso pero bueno aquí vamos obviamente todos con sus mascarillas ahí siempre manteniendo el cuidado y la distancia social siempre con todos pero si llevamos aquí y creo que estoy súper contento de este viaje ahorita ya estamos a punto de hacer la vista de aquí estamos a punto de abordar ese avión aquí vamos ya y pues así es como se viene aquí adentro bueno ya estamos abordando el avión por fin nos vamos para phoenix arizona vamos a ir a ver el gran cañón señores estoy más que emocionado por este lugar creanme estamos aquí estamos aquí en el avión ya abordamos ahora pues al parecer aquí no nos podemos cuidar las máscaras y como dije tengo más años de no viajar en un avión entonces más con esta medida es bastante malo para eso no se pueden cuidar para nada las máscaras aunque uno vaya solo con digamos con una persona mantiene y el asiento cae vacío del otro porque son de tres filas perdón eso no se puede no se puede cuidar para que no se puede cuidar para que no se puede cuidar para que no se puede cuidar y pues aquí estamos ya ya abordamos ahorita vamos a ir a hacer una escala en atlanta georgia y después de eso nos vamos a ir para phoenix arizona está como unas cinco o seis horas depende pero vamos a estar bien en el avión se está poniendo en posición para despegar ya casi partimos en el aeropuerto de georgia voy a grabar también a ver cómo es ese aeropuerto porque jamás he estado ahí pero sí ya vamos a despegar nos vemos en un ratito no 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 No, no, no. No, no, no. Y pues ahorita vamos a agarrar un tren para poder irnos a la estación donde vamos a agarrar nuestro siguiente avión. Y pues miren este pasillo que está aquí, es súper bonito. Tiene la pasarela esa donde uno se va. A esas pasarelas y tiene ese como arreglo bien bonito en la parte de arriba. Hasta allá, hasta el siguiente lugar. Pero sí. Vean cómo se ve todo. Está súper bonito el lugar. Es que ahorita ya vamos a entrar al tren. Llevamos ya. Ahí no sé si nos podemos sentar. Pero ya vamos a salir. Con todo. Vamos para el otro lado. Ahorita vamos a nuestra siguiente parada. Estas cosas así. Sí va bien rápido. Llevo mi agüita ahí. Ya sé. Con un dolor de cabeza súper. Pau la verdad. Ese avión sí va un montón de turbulencia. Creanme que se entiende que se va a desarmar esa babosada. Pues sí, ahorita ya vamos a la siguiente parada. Ay, va parándose. Qué feo se siente. Este aeropuerto es enorme. ¿Y qué? Ya estuvo. Ok. Ya llegamos a la siguiente parada. Vamos a bajar ya del... El... El trencito del que vamos. Aquí llegamos a la siguiente. ¿Ven? Ahí atrás. Este es el tren. Es que el avión supuestamente sale a las... A las 6.40. Aquí a las 6.50 y algo. Tenemos que abordarlo. Y... Aquí vamos subiendo las escaleras. Vamos a la siguiente parada. Ya casi vamos a llegar. Y bueno, pues cuando estemos allá. Pues ya en Phoenix. Le voy a grabar, ok. Solo les quería mostrar un poco de lo... Cómo era el... El aeropuerto de... De este estado. Ok. Ya encontramos nuestro gate. Nuestro es el A-18. Ok. Ups. ¿Cuál es el de nosotros? A-2. Que llevamos por aquí. Recto. O sea, ya está el A-18. Ya está el A-16. Y ya está el A-16. Este aeropuerto sí es enorme. Y ya está súper bonito. Vamos a ir a... Las Vegas, señores. Qué bonito sería ir ahí. Algún día. A-16. Para San Diego. California. Ese es... Ese no sé cuál es. ¿Dónde es? Saradota. No sé dónde es ese. Así es como se mira el... El aeropuerto por dentro. Parte de este aeropuerto. Pues... Como les decía. Nosotros ya abordamos el siguiente avión. Nosotros venimos de aquí, de Baltimore. Se ven aquí está la división de los estados. Este es el estado donde yo vivo. En Baltimore. Ahí está Washington. Hicimos una escala aquí en Atlanta, Georgia. Y pues de Georgia vamos a dirigir hasta Phoenix. Aquí en Arizona. Ahí es donde nos espera el Gran Cañón, señores. El Gran Cañón queda como por aquí arriba de esta zona de aquí. Ahí por ahí van a carregar aquí. Que esto de aquí es. De aquí. Por ahí es donde vamos a ir a ver el Gran Cañón. Así que nos espera una gran travesía, amigos. Ok, si vienen que estos son los baños del LOS. Pero aparte es súper pequeño este baño. Llega hasta aquí. Esta parte de aquí. Miren, es todo esto. Vamos a agarrar eso. No, viene hacia el avión. Comienza a hacer una gran turbulencia. Aquí es lavadito. Es muy chiquito todo en mi mano. Cabón. Y para tirar la basura. ¿Sí? Ah, el aire, el conexionado, la ventilación, todo. La lucecita. Está súper bonito el lugar. Aquí hay servilletas para secarse las manos. Y pues sí. Así es como se mira el avión desde... Desde un aeropuerto. Ahorita ya nos faltan como dos horas y media todavía para llegar a Phoenix. Vamos a llegar a las nueve de la noche. Ya súper tarde. Y pues bueno, ya con esta ya. Vamos a grabar. Esta noche pues ya vamos a llegar algo noche. Tal vez salgamos a comer algo rapidito. Y mañana se comienza ya la aventura. Y pues espero sea un gran día mañana. Ok, pues amigos. Ya llegamos a Arizona. Son las ocho y media por el momento. Y créanme que me estoy muriendo del sueño. Porque donde yo vivo son como las doce de la noche. Ahí en Maryland. Aquí van tres horas retrasadas. Y de El Salvador creo que son tres horas. Y retrasadas también. Y allá en Maryland vamos dos horas adelantadas de El Salvador. Entonces, como yo estoy acostumbrado al horario de Maryland ya. Créanme que me voy muriendo del sueño. Yo he una hambre. Aquí en estos aviones. Estos vuelos le dan una galletita. O un juguito. Una agüita así chiquitilla. Algo así de chiquita. Y un café. O sea, cualquiera de las cosas que se quiera. Yo creo que no le dan. Todo de una vez. Solo una cosita puede elegir uno. Pero sí. Ya estamos aquí en el aeropuerto. De Phoenix. En Arizona. Así que ahorita ya nos vamos a dirigir al hotel. Está súper cerca la verdad. Y tal vez empezamos a comprar algo de comer. Porque tengo una gran hambre. Créanme que se me estoy muriendo de hambre también. Tanto como de sueño. Mañana va a ser un día excelente. Vamos a seguir grabando. Y espero les guste el contenido. Así que. Lo voy a dejar hasta aquí. Y nos seguimos hasta mañana. Ok mis queridos amigos. Ya estamos afuera del aeropuerto. Está mi hermana. Está haciendo un calor. Se siente como la humedad. Se siente bien fea la verdad. Pero sí. Ya salimos del aeropuerto. Aquí ya estamos esperando el Uber. Que va a llevar al hotel. Y pues bueno. Hasta aquí voy a dejar este video. Así que espero les haya gustado. Voy a grabar nada más. Ustedes saben. El recorrido que hicimos de Maryland hasta acá. Y pues ya mañana. Se viene un gran día. Desde tempranito. Nos vamos a levantar a las 6 de la mañana. Para ir a traer el carro que rentamos. Porque nos esperan 3 horas de recorrido. Para el otro hotel. Y también que está más cerca del Gran Cañón. Que es nuestro destino. El destino principal que vamos a ir. También visitaremos otro lugar. Que se llama Sedona. Es un lugar muy bonito también. Es súper hermoso. Créanme que va a valer la pena. Está ahí lo mejor. Es que va a quedar cabrón. Que en el camino. Para el Gran Cañón. Así para que lo veamos. Lo apreciamos mucho ese lugar. Y ustedes lo pueden ver también. Que sí. Está súper lindo. Nos esperan esos dos lugares hermosos. Así que hasta aquí voy a dejar este video. Espero les haya gustado la travesía. Espero la hayan disfrutado. Así como yo lo hice también. Bueno la verdad que. Un gran dolor de cabeza que ando. Ando una gran hambre. Como les repito. Allá donde en Maryland. Vamos. Dos horas adelantadas. Aquí vamos tres horas. Atrasadas. Entonces aquí van a ser las nueve. Allá van a ser las diez. Allá son las doce de la noche. Donde vivo. Entonces me ando muriendo del sueño. Me siento súper cansado. Pero. Valió la pena el viaje. Así que. Espero les haya gustado. No se olviden darle like. Y suscribirse al canal. Acuerden. Así que. Bueno. Aquí está. Aquí vamos a dejar esto. Así que. Nos vemos hasta mañana. Hasta el siguiente video. Pasen buenas noches.